La planta que operaba Sancor dejó de producir, paró en noviembre de 2016, después de arduas negociaciones y largas negociaciones, en el día de hoy en la ciudad de Córdoba, en una escribanía, se va a producir el traspaso de la planta de la cooperativa Láctea Sancor a la cooperativa de Huanchilla, que la va a operar en una sociedad anónima, que es dueño de la cooperativa, que se llama Cotagua Sociedad Anónima. Es importante, no solo para los trabajadores y su familia, sino para la comunidad en general, porque a la par de los empleos directos, hay empleos indirectos de diferentes empresas o negocios, talleres de coronel molde, que trabajaban con la planta láctea y bueno, vamos ahora en adelante a volver a trabajar con la planta, que es un ingreso bastante importante para nuestra localidad. Desde las 56 originales, una pidió el retiro bastante rápido, eran 55, y ahora van a empezar en la nueva planta 33. Se han producido, en el grueso son retiros voluntarios, así que van a empezar con esa cantidad, porque el volumen al principio no va a ser de totalidad de la planta, sino que va a ser cerca del 50%, han manifestado la gente de Huanchilla, que paulatinamente van a ir aumentando el procesamiento de leche, y que queda abierta la posibilidad en el mediano plazo de incorporar más trabajadores a la planta. El gobierno de la provincia de Córdoba hace una entrega bastante importante por el número original de trabajadores 56, ellos habían prometido 8.000 pesos por mes y los trabajadores estaban suspendidos, como en realidad nunca tuvieron la figura de suspensión, el gobernador en la última visita aquí hizo a coronel moldes, se comprometió a pagar los 8.000 pesos por los 56 trabajadores por todo un año y brindárselo en este momento a la cooperativa de Huanchilla para que lo transfiera a Sancor para que haga los primeros pagos de retiro voluntario. A su vez también es muy importante, el gobernador se comprometió a poner una cifra similar a la que acabo de mencionar, para la construcción del gasoducto de coronel moldes hasta la planta, que está más o menos alrededor de 4 kilómetros y medio, para que se reduzcan los costos de producción con el gas natural. Hoy a las 17 horas en el centro cívico el gobernador va a hacer el anuncio oficial del traspaso de la planta y el comienzo de funcionamiento de los nuevos propietarios que esto obviamente es absolutamente importante, no sólo para nosotros sino para la provincia que es una planta que está cerrada con posibilidades de no abrir más y bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba, no sólo el gobernador sino los ministros de Agricultura, Industria, Trabajo, funcionarios de esas áreas estuvieron acompañando, asesorando a la gente de Guanchilla para que en todos estos meses de negociación pudiera llegarse a buen término como se ha llegado en el día de hoy. Obviamente, en lo que a mí respecta y la mayoría de los pobladores de coronel moldes estamos muy contentos hoy de poder llegar al final de este largo camino que fueron 14 meses, que implica un ingreso bastante importante para nuestra localidad y la incertidumbre que han tenido las familias de los trabajadores todo este tiempo de no saber cuál iba a ser su futuro. Así que muy contentos, una fábrica que ha sido emblemática en la zona por sus años, por sus productos de alta calidad que en general se han venido exportando con premios internacionales y que en los últimos años también se ha venido automatizando, es una planta que está en excelentes condiciones, el último tiempo, bueno, se la ha pintado, se la ha acomodado, o sea que está en perfectas condiciones para funcionar.